hola hola bienvenidos a su canal favorito cocinando con romay en esta ocasión les voy a compartir una receta super fácil de preparar unas deliciosas papas fritas caseras espero que les guste los ingredientes que voy a utilizar aquí tengo cinco papas eso depende de la cantidad de papas que ustedes quieran hacer dos cucharadas de sal molida agua fría y un poquito de agua que más adelante vamos a hervir lo primero que vamos a hacer es pelar las papas y cortarlas no 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 yo no 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 jamas de eso y que más adelante vamos a hacer y que otros convocatorios en que no 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 tube un tiempo vamos a ver Mientras termino de lavar las papas, voy a poner mi agua a hervir con un poquito de sal. Ahora le agrego el agua fría. Tengo mi agua ya hirviendo, agregamos todas las papas y dejamos dos minutos. El truco de lavarla con agua fría, luego ponerlas en agua hirviendo, es para que su textura quede por fuera crujiente, pero por dentro quede totalmente cocida, porque lo más desagradable es comerse unas papas que por fuera estén crujientes y por dentro estén totalmente crudas. De esta manera quedan unas papas totalmente deliciosas, sin nada que envidiarle a las papas de los restaurantes. Luego de sacarla del agua hirviendo, le vamos a agregar nuevamente agua fría. Luego retiramos el agua. Y la vamos a escubrir y secar. El siguiente paso es calentar la sartén, agregarle aceite, el de su preferencia. Luego agregamos las papas. Miren nuestras papas. Y si les gustó mi video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal Cocinando con Romay. Hasta la próxima.